En Cultivalú te presentamos, micrófono abierto, a cinco años del desborde del río Piura. Ya vamos a cumplir cinco años y lamentablemente seguimos en el abandono. El Estado no toma el interés en venirnos, ayudarnos, porque realmente la empresa no cumple con lo que nos ha prometido realmente. El Estado no se está abandonando, por más que nosotros hemos hecho diferentes diálogos, diferentes marchas, aún no. Realmente seguimos en el abandono, no hay nada, se da cuenta que no tenemos servicios higiénicos, no hay luz, no hay agua. En nuestro colegio, como ustedes ven, estamos abandonados. Señor presidente, que nos llegue a escuchar nuestra voz. Si es que usted no nos escucha, pues tomaremos las carreteras para seguir, porque es la única forma de que nosotros seamos escuchados, porque tenemos derecho realmente de vivir dignos. Ya, bueno, ante todo, muy buenos días, Radio Cotebolú informa. Nosotros somos damnificados de Nuevo Sinchao Chico. Pertenecemos, somos de Catacaos, Montesullón, en el cual ya vamos a tener cinco años acá en sector damnificados de Nuevo Sinchao Chico, en lo cual le pedimos a las autoridades que por favor nos visiten, quizás ni saben que existimos nosotros por ahí. Queremos que se acerquen y vean la situación en que estamos viviendo, ¿no? Necesitamos muchas cosas ahí, enripiado de las calles, limpieza de desarrayamiento de las calles, queremos luz, muchas cosas que se están necesitando. Seguimos igual. Aquí, Pueblo Nuevo Santa Rosa, nos tenemos muchos problemas. Aquí todo nos falta. Y le pido a las autoridades también que ellos nos ayuden a solucionar el problema y que nos ayuden por todo lo que nosotros sufrimos. Aquí nos falta posta médica, nos falta agua, desagüe, luz, nos falta todo. Y ahora ellos no piensan eso, las autoridades. Las autoridades deben de ayudarnos, por el amor de Dios, que ellos se pongan a pensar. Ellos viven sus hijos debajo de un techo bien, bien esto, alumbrados, bien asombrados, bien abrigados, pero nosotros estamos aquí en este viento, en estos vientos, en estos, como ustedes lo costan, en este solazo. Las aulas de los colegios, ya miren cómo están. Aquí queremos un colegio mejor. A cinco años no ha pasado nada. A cinco años no ha pasado nada, no hay ayudas. Por eso nosotros no nos vamos a, no nos damos por vencidos de nada. En Cultivalú te presentamos micrófono abierto a cinco años del desborde del río Piura.